Ni me acuerdo, no sé. ¿Cuatro a cero, no? Cinco a cero. Bueno, ¿cuál es el equipo más difícil de la categoría? Ferro. Y ya viene la final con Ferro ahora, ¿no? Sí. ¿Se puede ganar? ¿Hay que trabajar mucho? Sí. ¿Habrá que trabajar? Bueno, ¿con qué se comparte el triunfo de hoy, Augusto? Con toda mi familia. Gracias, viejo. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo te llamás? Santiago. Bueno, Santi, miráme un poquito, porque si te mueres por la calle no te voy a poder filmar, Santiago. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Dónde juegan? ¿En defensa, medio campo? Defensa y medio campo. Bueno, ¿se ganó bien cuánto hoy? Cinco a cero. Cinco a cero, bueno. ¿Con quién se comparte el triunfo de hoy, Santiago? Con mi hermano. Bueno, gracias, amigo. Hola, ¿cómo andás? Bien. Qué lindo corte que te hiciste, hermano. ¿Por qué el corte ese? No sé, porque... ¿Te gustaba el corte ese? Sí. ¿Quién lo tiene? ¿Qué jugador tiene ese corte? No, no sé. Bueno, ¿cómo te llamás? Andrés. Bueno, Andresito, ¿dónde juegan defensa, medio campo? Medio campo. Bueno, ¿hoy cuánto se ganó, amigo? Cinco a cero. ¿Y ahora la final se viene con Ferro? Sí. Va a ser complicado. ¿Qué tal equipo tiene Ferro? Está bueno, sí. Bueno, ¿con qué se comparte el triunfo de hoy? Con mamá y con papá y con toda mi familia. ¿Su nombre y apellido me dijo? Andrés Pasos. Andrés Pasos. Bueno, lo felicito por el corte de pelo, ¿eh? Chau, Andrésito. Hola, amigo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andás, Poroto? Bien. ¿Tienes cara de Poroto? ¿Te dijeron que tenés cara de abuelo o vos? No, cara de papá. Bueno, ¿cómo te llamás? Alejo. Bueno, Alejo, ¿se jugó bien hoy? ¿Se ganó cuánto? Ganamos 5 a 0 y jugamos muy bien. Muy bien. Bueno, pero ahora en la final se va a venir Ferro. ¿Qué tal equipo tiene Ferro? Ferro tiene un buen equipo, un equipo duro y hay que ganarlo. Así que tiene un equipo duro, hay que ganar. ¿Habrá que trabajar mucho en la semana? Sí, hay que trabajar duro para poder salir campeones otro año. Me parece muy bien, amigo. Suerte para la final, ¿eh? Gracias. ¿Declaraciones de cómo se llama usted? Alejo Radelán. Alejo Radelán. Hola, amigo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Mateo. Mateo, ¿y tu apellido? Rauke. Bueno, Mateo, ¿delantero, defensor? Delantero. Bueno, ¿ha hecho gol en el campeonato o no? Sí, un montón. Bueno, ¿con quién se comparte el triunfo de hoy, amigo? Con toda mi familia. Bueno, felicitaciones, viejo, ¿eh? Gracias. Chao. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te llamás? Kevin. Bueno, Kevin, yo te vi jugar el primer tiempo. ¿Eh? ¿El primer tiempo jugaste? Sí. Bueno, ¿dónde jugás? ¿En defensa, en medio campo? Defensa. Bueno. ¿Cuál es el equipo más difícil de la categoría de ustedes? Ferro. ¿Quién? Ferro. ¿Y ahora en la final con quién se enfrentan? Ferro. ¿Para hacer partido duro? ¿Cómo va a ser? Sí, duro. Bueno, ¿con quién compartí el triunfo de hoy? A ver. Con toda mi familia. Bueno, felicitaciones, amigo, ¿eh? Chao. Chao. Hola, ¿qué tal? Buen amigo. ¿Cómo se llama? Gonzalo. Bueno, Gonzalo. Miráme en la camarita, Gonzalo. Delantero, defensor. 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 Bueno, Gonzalo, ¿cuál es el equipo más difícil de la categoría para ustedes? Ferro. ¿Ferro? ¿Dónde hay que tener cuidado el ferro? A ver. En la delantera, ¿medio campo o defensa tiene equipo bueno, ferro, para la final? Delantero. Delantero. ¿Y vos dónde jugás? Defensa. ¿De defensa? ¿Dónde hacés? ¿Así de 3, 4, 6, 2? ¿Dónde te parás? De 2. ¡Ah, la pocha! Así que, ¿quién es el número 9 que tenés que marcar de ferro? ¿Cómo se llama? No sé. ¿No te acordás? No. Bueno, ¿hoy se ganó cuánto, amigo? 5-0. Bueno, ¿con quién se comparte el triunfo de hoy? Con toda mi familia. ¿Su nombre y apellido me dijo? Gonzalo Ram. Gracias, viejo, ¿eh? Hola, ¿cómo andás? Hola. ¿Su nombre, amigo? Santino Alfaro. ¿Cómo? Santino. ¿Santino y el apellido? Alfaro. Bueno, Santino, ¿dónde jugamos? Defensa. Defensa. Che, ¿el equipo más difícil del torneo? Ferro. Ferro. ¿Y la final con quién va a ser? Ferro. Dios mío, querido, ¿partido duro? Sí. Bueno, ¿vos dónde jugás? ¿En defensa, en medio campo? Defensa. Defensa. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa, Chagrebín? Y mirá que la final va a ser dura, entonces, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿con quién querés compartir el triunfo de hoy y esa final que te metés? Con mi familia. Bueno, ¿cómo se llama la familia? Mi mamá y mi papá, Walter. ¿Y la mami? Andrea. Bueno, ¿su nombre me dijo? Santino. Gracias, Santino, ¿eh? Chau. Chau. Hola, amigo, ¿cómo andás, enano? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué te pasa, ¿estás nervioso? ¿Jugaste titular o suplente? Suplente. Suplente. ¿Pero jugaste hoy? Sí. Bueno, ¿cuánto se ganó, amigo? 4 a 0. ¿Con quién se comparte el triunfo de hoy y la final, a ver? Con toda mi familia. Gracias, amigo, ¿eh? Bueno, acá anda el arquero, de nube. ¿Cómo anda, arquero? Bien. ¿Su nombre era? Santiago. Bueno, Santiago, ¿otra final más? Con Ferro. Con Ferro, bueno. ¿Dónde hay que tener atención con Ferro? ¿Con la defensa? ¿Con el mediocampo? ¿Hay buenos delanteros? Delanteros. Bueno. Así que habrá que trabajar en defensa. ¿Cómo se va a trabajar en la semana? No sé. Bueno. De todas maneras, ¿hoy se ganó cuánto? 6 a 0. ¿Con qué se comparte? ¿Se triunfo, amigo? Con toda mi familia. Gracias. Hay suerte para la final, ¿eh? Bien. Gracias. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Romeo. Romeo. Bueno, yo te vi que te decían Romeo, Romeo, ¿vos con el mediocampo? No, defensor. Bueno. Hablamos de la final con Ferro. ¿Qué equipo tiene Ferro? ¿Un equipo difícil, un equipo duro? ¿Cómo es? Difícil. ¿Dónde es difícil? ¿Por qué? Porque tiene buenos delanteros, buen mediocampo. ¿Qué es lo que tiene Ferro para la final? Buenos delanteros. Ah, bueno. Habrá que... ¿Qué dijo el técnico? Habrá que trabajar con buenas marcas, Romeo, así que vos sos defensor. Buenas marcas, hay que estar... ¿Cuáles son los... ¿Te acordás más o menos los delanteros que tiene Ferro? No tanto. Bueno. De todas maneras, hoy se ganó ¿cuánto, amigo? 5 a 0. 5 a 0. ¿Y este triunfo para la final, con qué se comparte, Romeo? Con toda mi familia. ¿Su nombre y apellido me dijo? Romeo Flair. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!